¡Solo! ¡Opa ahí! Quise empacer un cigarro por romper de lo costume Erre para ver que no tiene tamar con papel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡O aire, o aire! ¡O aire, o vento! ¡O aire, o vento! No hay cantiga en un mundo que no te dice un refrán Nunca diga, faga, corta, se lo toque, tengo amada Ahora que solo está todo el pedido pensamiento Ahora que solo está nuestro set es que van a ser contigo Venga, arriba nadie, por acá ¿Cómo dice? Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! Tanto que eres, tanto que irás, que volvamos, que volvamos, encantado, fue un placer inmenso. Gracias a la organización desde el concepto de historia, porque el hermano sosteado. Por cierto, la organización nos advierte que después de acabar esta empresa, hay que retirarse un poquito porque hoy nos fuegos artificiales, no nos balamos a caimar. Así que después retrocederé su voz. Vamos a presentaros esta maravilla.